Márcatelo otra vez Márcatelo otra vez Cuando estoy Delante de ti Soy el ser Más feliz Tu presencia Señor Es lo mejor Cuando estoy Delante de ti Soy el ser Más feliz Tu presencia Señor Es lo mejor Has derramado De tu amor Sobre mi corazón Por el Espíritu Santo Que me has dado Me regocijo en ti Me deleito en ti Mi Señor Cuando clamo A ti mi Señor Respondes Respondes Con Amor Y me muestras Lo que no veo yo Poderoso Dios Has derramado Has derramado De tu amor Sobre mi corazón Por el Espíritu Santo Que me has dado Me regocijo en ti Me deleito en ti Mi Jesús Me deleito en ti Jesús